Eso levantan en la mira y dale otro y dale cinco Faltan 143 días para navidad El poderoso si 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 Motivo H que baila cuando tú dejas tu like Vamos, deja tu like compañero Ya, gracias Hola, hola, hola gente Bienvenidos a un nuevo video De Free Fire, ayer rompimos Record, subimos 50 mil Suscriptores en Youtube No, no es cierto No es cierto Pero te imaginas que los hubiéramos subido Cada vez estamos más cerca de la meta de los 5 Millones y la verdad es que para Navidad quiero llegar a 20 millones ¿Quieres poderme ayudarme crack? Ok El día de hoy traigo un video De esos videos que ya me di cuenta Te gustan Te gustan, porque me di cuenta Que hay dos videos que subí hace poco a mi canal Trataban de esto Y te gustaron Ah caray Eso si me interesa Hoy me tocó la mala suerte de nuevo Realmente esto me pasa como de 3 partidas 7 partidas Ok Antes de continuar con el video Quiero hacerte un anuncio muy importante Así es En mi Instagram Tengo un evento por estos días A ver, déjame caer la foto Señor, chaval Venga, 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 venga Ya, ya, ya Aquí está Me tapa la cara Ok, ¿estás viendo eso? Así es ¿Quieres ser un ganador? Tienes que ir a mi Instagram En las historias voy a estar eligiendo a los ganadores Obviamente esto es por parte de Garena Free Fire Y aún no me sigues ¡No sé qué esperas! Ahora sí viene lo chido Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, amigo Amigo, le voy a Me bugeé Me bugeé Me bugeó Me bugeó Olé, este movimiento está épico Ok, ok, chicos El día de hoy vamos a jugar una partida con mis compañeros Boxito Enlazacin de papel Y un nuevo integrante Que por primera vez Lo he O sea Es del clan del De la Ah, caray Eso sí me interesa Antronix, creo No, hombre A ese voy a estar mamadísimo A dar puro head A ver, vamos a intentar demostrarles que traemos mucho nivel Me voy a Bueno, este ya me lo acaban de quitar Pero me aquí Bueno, este también ya me lo quitaron Pero igual me puedo quebrar al último Es para demostrar el nivel que me cargo, ¿eh? A ver, vamos A ver No lo veo Realmente creo que debe de estar por este lado A ver si me lo Hice Cero de daño Hice cero de Bajas Ok, compañeros Estamos en otra partida en este momento Vamos a ver si podemos quebrarnos a los que quedan por el No veo a nadie por acá Ok, ok Lo acabo de ver Uy, me acaba de dar uno en las patas Amigo Amigo A ver Bueno, 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 bueno Por acá hay otro Por acá hay otro A ver No Por un demonio lo que faltaba Coslo 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 Bueno Cada quien se acaba de llevar a uno Esto le llamo trabajo en equipo, chicos Amigo 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 Ey, tenés bien gracioso Eso Te bugueas No manches No manches Pero íralos, íralos Están bien locos No manches Ok, ok Vamos a ayudar al Coslo Vamos, vamos, vamos No Amigo Amigo Espérate Espérate A ver Ok Ok Esto se está poniendo Esto se está poniendo Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir No, 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 no A ver Ok, le levantamos la cabeza Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre Yo creo que sí se la arman Nada más que se peguen Por No, no creo que se la vayan a armar ya Porque se acaban de tirar a Boxito Corre Si tú puedes, amigo Eso Levantale la mira Y dale otro Y dale cinco Em No, ya valió mal Me hizo este mote O sea Eso es muy tóxico O sea Me hubiera hecho este O sea Me hubiera hecho este Me hubiera hecho este Pero me hizo este Te quiero acarriliar Yo sé que soy demasiado Bueno, pero quiero que queden Como pro players A ver, a ver, a ver Le caigo por en medio Sacamos la revienta ¡Cacas! ¡Órale! Buena, buena, buena Se quebraron ¿Cómo carajo? Llegó uno Y disparó por la parte De la antenota ¿Cómo? ¿Qué? Ok, ok Vamos Revió al Ghostlock Wey Revió al... No, ya se tumbaron a otro Ya se tumbaron a los tres Wey Ya mame A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, perro A ver, a ver ¿Dónde está el CR7? ¿Dónde está el CR7? A ver ¡Buena! Miren el tamaño De esos huevos Vamos equipo Somos el equipo A ver, a ver Si juntamos nuestras letras El H Bot L Y Co Mmm Nos llamamos México Ok, el equipo Jajajaja Intentar quebrar No, no, no Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta No rushe a ninguno de ellos ¡Qué niñas! Ok, ok Debo andar con cuidado Debo de rushear Con un poco de cuidado Porque Ahí está el CR7 Arriba del techo A ver, pongo un hielito Por acá Ok, amigo ¿Quién anda atrás de mí? Es este Coslop Amigo Por allá va uno ¿Para qué te lo...? Uy, esa granada Esa granada Me va a reventar ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Ok, me bugeé Venga, venga L L-Gank L-Gank Venga, venga, venga Amigo No lo veo, eh No lo veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No mames! A ver Venga, venga, perro Te reviento Déjalo, remato Para que luego Que rematamos al asacín ¡No! ¡Uf! Buena, 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 buena Ok, asacín Te levanto y nos quemamos No me hagas, eh El macho Se respira Respira Los elotes no tienen maíz Los elotes No sepa Nos están reventando la cola, eh No sé por qué active a Alok Pero bueno, ok Vamos muy bien Vamos bastante bien Ok, solamente aquí No hay que cagarla Yo me vengo para este lado Muy bien, dos y dos Me parece una jugada muy pro, eh Me meto por el barril este Y acabo de escuchar gente acá arriba Que creo que... ¡No! ¡No! No, no, no Porfa 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 Revívelo, revívelo Vamos Pues es todo, asacín Por ahí Aquí viene, aquí viene, aquí viene A ver, a ver ¡Ay! Te me escapaste, pelón Te me escapaste Ahí está la gente Por este lado Están arriba Es que no bajan Son bien ratones No bajan No te pases, loco Venga, 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 venga No te pases A ver, a ver, a ver Creo que les puedo lanzar una papa ¿Te imaginas que me quiero a alguien? No manches A ver, no explote a nadie ¡Ay, carajo! Queda dos Queda uno Queda uno Queda uno Ahora sí Báilele, perros Báilele Báilele Acá sale otro SR7 SR Te saqué la caca, loco Ok ¿Para dónde le damos? ¿Por este lado? No, es que si no le rucheamos Ellos nos van a quebrar Ok, ¿qué le pasó a Asagi? Se buguió Se buguió Se buguió, loco Venga, venga, venga Yo voy por este lado Ahora uno Se tomó uno Otro Ok, ok Corre, corre, corre Asagi, correle Correle, perro Nos sacamos una pinche papa Nuclear Ok Aquí está uno Aquí está una Verra Se lo robaron en mi cara Ratero Vamos a ganar Vamos a ganar Ya les estamos remontando Para que no bailen Eso Les pasa por bailar Es que no me hicieron un emote de una flor Para saludarnos Wilcora No Nos hicieron emotes muy tóxicos ¿Eh? Sabía, sabía, sabía Sabía que iban a hacer eso Es que son bien ratones Nunca Ok, muy buena esa granada Me vengo con este lado Para usarlo Esco Por si le paga a él Yo le corro A ver Deben que estar por acá Están acá arriba Y nos faltan dos Faltan Acá está, acá está, acá está Ay, carajo Ey, ese no se entera Que estoy aquí Lo reventamos Muy buena Falta uno, falta uno, falta uno Muy buena Ahora en esta partida Si hice algo Al parecer En la otra Si estaban matándose A todos bien rápido Pero en esta Si no la rifamos Chaval Eso es todo Assassin Eso es todo No, no, no No, no, no No, no, no